Muy bien, pues vamos a continuar con la sesión de hoy. También me es muy grato presentar al profesor Guillermo Lobos de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil. También un colaborador de Oscar, muy querido por todos nosotros, que nos va a hablar el día de hoy de superficies pseudo-paraleras valencianas. Adelante. Muchas gracias, profesor Jesús, y los demás que están todos ahí. Bueno, como ustedes pueden ver, el título es sobre sus variedades lorencianas pseudo-paralelas en formas espaciales pseudo-rimanianas. Esencialmente, esto es un trabajo de un alumno de El Salvador, que se llama Maynor Melara, y con la colaboración del profesor Oscar Palmos. Muy bien, entonces, este trabajo hace parte de la tesis de doctorado de Maynor, y lo que les voy a presentar aquí es una parte de ese trabajo, en el cual la idea es, como dice aquí, caracterizar, de cierta manera, las superficies lorencianas pseudo-paralelas en estos espacios ambientes, espacios ambientes pseudo-rimanianos, ¿ya? O sea, los equivalentes a los euclidianos, que serían la esfera, el hiperbólico y el lorenciano, ¿no? O sea, aquí la pseudoesfera, la pseudo-hiperbólico y el pseudo-euclidiano. Bueno, entonces la idea aquí es extender resultados que yo realicé en mi tesis de doctorado entre los años finales de los 90, bueno, y que salió publicado en la revista Advanced Geometry en 2002. Muy bien, entonces la idea aquí, como pueden ver, superficies. Conocemos superficies lorencianas, o sea, que lo que no conocen es qué significa pseudo-paralela. Fin, ni idea, ¿no? Bueno, lo demás, formas espaciales, bien, eso creo que lo pueden tener. Entonces, aquí yo creo que el m va a significar la co-dimensión. Entonces, cuando y es el índice, digamos, en este particular, como ustedes pueden ver, cuando s vale 1, la idea es superficies lorencianas pseudo-paralelas en ambientes lorencianos, ¿ok? Entonces, el s siendo 1 sería un ambiente lorenciano, esencialmente pseudo-paralelo, si solamente sí tiene fibrado normal flat, ¿ok? Bien, o sea, ¿qué significa eso? Que el tensor de curvatura del ambiente normal, o sea, dado por la superficie, tiene que ser 0. Bueno, en el caso de co-dimensión 1, ya, como pueden ver, m vale 1, sería co-dimensión 1, las superficies lorencianas, sin colocar la condición de pseudo-paralelas, todas son pseudo-paralelas, ¿bien? Entonces, no es interesante estudiar las superficies lorencianas con co-dimensión 1. Por lo tanto, pasamos para co-dimensión 2. Entonces, la idea aquí es obtener algunos resultados, como por ejemplo, el que está escrito aquí, en el siguiente sentido, o sea, superficies lorencianas con esa condición de pseudo-paralela, y además que sea constante. Bueno, ya vamos a entender qué significa esa condición de pseudo-paralelismo ser constante. ¿Ya? Entonces, y además, ahora, vean que aquí tenían todo con el fibra normal flat, o sea, RPI 0, o sea, el tensor de curvatura normal 0. Y ahora estoy colocando la condición de que el tensor de curvatura normal sea no nulo, no flat. Entonces, localmente, en este caso, con esas condiciones, es en el ambiente de la esfera, digamos, uno tiene la superficie de Veronese. Entonces, ahí existe la superficie de Veronese equivalente en el caso de co-dimensión 2, aquí de formas espaciales pseudo-rimanianas, pero con, vean, con índice 2, ¿Ok? Con índice 2. Y otra cosa, en general, las superficies de Veronese son en esfera. Aquí podemos tener en el pseudo-hiperbólico, o sea, podemos tener superficies pseudo-paralelas constantes, siendo caracterizadas como superficies, aquí les vamos a llamar extremales, ¿ya? O sea, no mínimas, sino que extremales, ¿ya? Y que son equivalentes a estas de Veronese. Muy bien. Bueno, y la idea aquí también es cuando la co-dimensión ahora sea mayor o igual que 3, la idea es presentar ejemplos de superficies lorencianas pseudo-paralelas, que no sean semi-paralelas. Bueno, semi-paralelas para algunos también no debe ser conocida. Pero sí, por ejemplo, la de Veronese es paralela, ¿bien? Uno comienza así, totalmente geodésica, bueno, toda totalmente geodésica es paralela, ¿ya? Toda paralela es semi-paralela, y toda semi-paralela es pseudo-paralela. Esa es la idea, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la esencia, digamos, de lo que les voy a presentar aquí, más o menos. Más, esta condición, voy a comenzar por los bordes. Esta condición de pseudo-paralelismo, ¿ya? Que es una condición extrínseca que envuelve la segunda forma fundamental, de cierta manera, ¿ya? Y ciertas derivadas covariantes, digamos, de la segunda forma fundamental, ¿ya? Tienen, yo puedo analizar, de cierta manera, por ejemplo, las variedades localmente simétricas significan que el tensor de curvatura de la variedad tiene, es paralelo. Bueno, y de hecho, como dice aquí, las variedades semi-paralelas, que fueron definidas como una generalización natural de las localmente simétricas, ¿ya? Y fueron introducidas por, digamos, por Cartán, pero clasificadas por Sao, ¿ya? En esos artículos que están aquí, ¿bien? También, aparecen como condiciones intrínsecas, ¿ya? Uno cuando estudia condiciones intrínsecas, entonces, están las localmente paralelas, variedades localmente simétricas, y tenemos también, entonces, las pseudo-simétricas, o sea, las variedades pseudo-simétricas. Bueno, es conocido, digamos, que las variedades semi-simétricas no son localmente simétricas. Bueno, y también es conocido, pero no muy divulgado, que las pseudo-simétricas son variedades más generales que incluyen todas estas otras, y que las implicaciones al contrario, como dice aquí, no valen. Bueno, ¿de dónde aparece este concepto de pseudo-simetría? Bueno, del estudio de las subvariedades totalmente umbilicas, en ambientes semi-simétricos, ¿ya? Con el vector de curvatura media paralelo, ¿ya? Entonces, esa variedad intrínsecamente, o esa subvariedad intrínsecamente, es pseudo-simétrica. ¿Ya? Bueno, como dice aquí, hay muchos trabajos, ustedes abren el matzainet, verán que hay muchos trabajos envolviendo variedades con condiciones de pseudo-simetría. Bueno, a la que me estoy refiriendo aquí, de esa condición de pseudo-simetría, es a la condición que introdujo Rizard-Dex, ¿ya? Que está aquí, y que con otras personas trabajaron bastante esa condición, y él, si alguien se interesa por entender qué son las variedades pseudo-simétricas, está aquí un comienzo. Bien, entonces, como ustedes ven, las paralelas, ya, las variedades, nosotros podríamos pensar ya, superficies paralelas, las superficies semi-paralelas, las superficies pseudo-paralelas. Entonces, hay una relación entre estas condiciones intrínsecas y esas condiciones extrínsecas que yo acabo de hablar. O sea, que la segunda forma fundamental sea paralela, que la segunda forma fundamental sea semi-simétrica, que sea pseudo-simétrica. Muy bien. Bueno, entonces, la condición, como observado, aquí está la condición de paralelismo. O sea, que la segunda forma fundamental sea paralela. Toda superficie localmente paralela, en este concepto, o sea, que el tensor de segunda forma fundamental sea paralelo, es localmente simétrico. Pero las localmente simétricas no son localmente paralelas. ¿Bien? Bueno, entonces, la teoría de subvariedades, como dice aquí, está esos conceptos de localmente simétrico, semisimétrico y pseudo-simétrico. Y también existen las otras nociones, que son las que acabo de decir, que son localmente paralelas, en estos ambientes, o sea, en el ambiente euclidiano, en el ambiente esférico y en el ambiente hiperbólico. ¿Bien? Todos estos inmersiones o subvariedades o superficies están clasificadas. ¿Bien? Varios las clasificaron ahí, como lo pueden ver en esos artículos que están aquí indicados. Bien, entonces ahora pasamos para las semiparalelas. Bueno, ¿qué son las semiparalelas? Semiparalelas son variedades intrínsecamente semisimétricas. Extrínsecamente la condición es sobre la segunda forma fundamental. Pero también existen variedades o subvariedades semisimétricas que no son semiparalelas. Bueno, este concepto de semiparalelas comenzó en 1985 por Johan Depress como el análogo extrínseco de los espacios semisimétricos y como una generalización directa de las inmersiones localmente paralelas. O sea, toda inmersión localmente paralela es semiparalela. Bien, entonces, preguntas. Si las semisimétricas están clasificadas, las semiparalelas están clasificadas en general, o sea, con cualquier inmersión isométrica semiparalela están clasificadas, no. Eso es problema en abierto. Hay problemas en abierto también aquí de inmersiones isométricas. ¿Ya? Bueno, yo estudiando la tesis de doctorado, una condición que mi orientador me mandó a hacer sobre las semiparalelas. No conseguí probarlo porque había contraejemplos. Bueno, y ahí aparecen las feudoparalelas. Bien. Entonces, como pueden ver aquí, resultados de su variedad de semiparalelas fueron encontrados por Lumiste, Depress, Alberti Mercurius, más hay cosas a hacer aquí. Bien. Aquí hay un libro de referencia bastante importante, digamos, reciente, digamos aquí, no muy antiguo, digamos, sobre ese concepto de subvariedades semiparalelas en formas espaciales. Bueno, Lumiste en ese libro cita los inicios que yo comencé a hacer, a trabajar de las pseudo paralelas, de las superficies pseudo paralelas. Bueno, entonces después tenemos aquí el hecho de que se encontró, digamos, en el caso de superficies, sí, esto de aquí está todavía hecho, o sea, esta cosa de la superficie, sí. Y Depress, aquí están los artículos que se pueden ver. Bien. Entonces, como les decía, el concepto de pseudo simétrico introducido por Rixardet, entonces yo encontré, en esa época, en 1909, final de los años 90, encontré las, para trabajar, las subvariedades o inmersiones pseudo paralelas, ¿ya? Que también verifican que intrínsecamente las pseudo simétricas no son pseudo paralelas, pero sí todas ellas están dentro de esta. Bueno, la condición del análogo extrínseco se introdució en ese artículo que está aquí, que ya tiene unas 60 citaciones, porque lo han generalizado para varios ambientes, no solamente los que voy a hablar aquí, sino que para la parte compleja, para, bueno, diferentes cosas. Entonces, está bien interesante, solo que, bueno, el interés mío aquí, en esta charla, sería, como decía aquí, generalizar este, o sea, superficies pseudo paralelas en estos ambientes, son localmente superficies con fibrado normal flat o superficies landaisotrópicas en el sentido de oní. Bueno, entonces la idea aquí es trabajar ahora con S aquí abajo y ver si se da esta misma condición. Muy bien, entonces, el teorema que, de caracterización que obtuvimos con la época del doctorado fue el siguiente, o sea, una superficie dentro de una forma espacial rimaniana, ¿ya? Porque o son todas con fibrado normal plano, o sea, RPI cero o RPI diferente de cero. Entonces, aquí solamente coloco lo que interesa, que es el fibrado normal no flan. bien, entonces, en este caso, las superficies que son pseudo-paralelas son caracterizadas como siendo landaisotrópicas, ya voy a decir que es landaisotrópica también, ¿ya? Así como decir lo que es pseudo-paralela, pero lo que quiero que se centren en estas ecuaciones, o sea, las ecuaciones envuelven la curvatura, la función, una función aquí sobre la variedad, sobre, en el caso de la superficie diferenciable, que sea mayor o igual que cero. Esa relación se cumple. Y que la condición de landaisotropía verifique esta ecuación. Y también que el vector de curvatura media también verifique esta ecuación. ¿Pero esto? Muy bien. Por ejemplo, si yo colocase que K fuese igual a Phi, por ejemplo, a Phi, sí, aquí, la idea es que voy a obtener que el fibrado normal es flat. Entonces, eso. Bueno, otra cosa que voy a generalizar, ahora más específico, es una superficie dentro de, aquí, esta forma espacial de codimensión 2 con erberpi diferente de cero, o sea, fibra normal no flat. Bien, entonces, va a ser pseudo paralela, sí, solamente sí, es una superficie super minimal, o sea, es una superficie que el vector de curvatura media es cero y es landisotrópica. Y además, si le coloco la condición de que esa función sea constante, bueno, obtivemos que la curvatura, de acuerdo con las ecuaciones anteriores, resulta que la curvatura se sobre 3 y no cabe otra que tiene que ser positivo, esa constante aquí. Aquí, en el caso, es la curvatura de Gauss, ¿ya? Curvatura gaussiana tiene que ser positiva y constante, o sea, no queda otra, tiene que ser la superficie de Veronese. Entonces, este es el teorema que voy a intentar generalizar y este de aquí también, ¿ok? Que les quede claro. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, toda superficie o inmersión isométrica en formas espaciales, inclusive pseudo-rimanianas, son localmente paralelas, son también semi-paralelas y son pseudo-paralelas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, uno podría pensar en eso, pero ¿qué más se hizo sobre superficies? Entonces, con otro alumno de doctorado, bueno, se estudiaron las variedades en estos ambientes, ¿bien? ¿Ok? En estos ambientes, o sea, la esfera BCCR, el hiperbólico BCCR, como, ¿bien? En esas formas espaciales producto. Bien, entonces, de hecho, las superficies mínimas se estudiaron aquí y, bueno, aquí tienen algunas referencias sobre, otras referencias sobre inmersiones isométricas aquí estudiadas que son necesarias y, bueno, entonces lo que hicimos fue obtener en este ambiente y en este otro ambiente resultados análogos a los que habíamos hecho en 2002. Esto, esencialmente, se resultó en este artículo que fue recientemente publicado por el Bulletin de Brasil sobre superficies pseudo-paralelas en esto de aquí. Bueno, ¿y qué obtuvimos? Obtuvimos, bueno, es claro que aquí tiene que aparecer este campo T que es común que corresponde a R, ¿no? El campo T aparece, entonces, obsérvese que si T vale cero va a aparecer la condición anterior, o sea, que es menos C, ¿bien? y aquí también si T vale cero menos C y la misma esencialmente aquí, bueno, quedaría esta esta condición, K menos mayor que bueno, entonces, se obtiene lo mismo esencialmente, solo cambian las ecuaciones un poco, ¿ok? Perfecto. bueno, entonces, vamos a los ambientes que nos interesan, o sea, las superficies estudiadas dentro, aquí S2 es para colocar la idea y el M es para colocar la idea de codimensión, pero un poco más adelante me voy a olvidar de esto y solo en algunos resultados puede ser que aparezca solo M. bueno, entonces, ¿qué se hizo en estos ambientes para superficies? Entonces, LUMISTE comenzó a trabajar la clasificación de las superficies lorencianas semiparalelas aquí, ¿bien? Entonces, ¿cuándo? en 97, cuando yo estaba haciendo el doctorado. Bien, después Safiulina también estudió y dio una clasificación de las superficies paralelas y semiparalelas de tipo espacio, o sea, el operador, segunda forma, aquí es bonito. Bien, entonces, son esos dos resultados que se conocen. Bueno, ahora aparece, como ustedes pueden ver, había superficies, landa isotrópica, entonces, la condición de landa isotropía que fue introducida por O'Neill también aparece recién, digamos, estudiada en el caso pseudorrimaniano por estos matemáticos, inclusive algunos españoles aquí, Cabrerizo, Fernández, Gómez, y Quinto. Y aquí, resultados sobre superficies mínimas en espacios pseudorrimanianos y Cabrerizo aquí sobre rigidez en inmersiones pseudisotrópicas y sus variedades isotrópicas de estas. Bien, entonces, 2012, 2009 y 90. Bien, bueno, entonces, Miura presentó un ejemplo de superficie lorenciana de Veronese para codimensión 2 con S igual a 0, ¿no? O sea, es aquí índice 2, ¿ya? y probó que esta superficie es mínima. Ese fue el primer paso. Después, aparecieron inmersiones geodésicas helicoidales, también, por Miura, aquí otros resultados, y otros resultados que se van a usar aquí es de Hasejawa, que da una caracterización de las superficies de Veronese presentadas por Miura, esencialmente, como una inmersión extremal, que sería mínima, digamos, en el sentido de mínima, y isotrópica con spin negativo. También esto se explica, digamos que sea. Y, bueno, ahí tenemos también otros trabajos de superficie lorenciana en dimensión 4 que también son interesantes para esto. Bueno, entonces, llegamos, finalmente llegamos aquí a comenzar un poco sobre las, lo que nos interesa entonces el objeto son inmersiones isométricas aquí, lorencianas, o sea, esta variedad es lorenciana, y esta aquí tiene índice S cualquier, y son superficies. Y, bueno, de hecho, como les decía, toda, toda que tiene fibrado normal flat son pseudo paralelas. Bueno, entonces, está aquí el teorema, ya, de cara. o sea, el teorema sería así, una inmersión isométrica lorenciana dentro de este ambiente con un fibrado normal flat. Entonces, lo que se tiene es que M es un subconjunto abierto, o sea, un pedazo de, 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 que va a ser pseudo paralelo si solamente sí es landisotrópico, ya, o sea, localmente la condición de pseudo paralelismo es equivalente a landisotropia. Pero aquí viene lo que, lo que nos sorprendió recientemente hacia pocas semanas. Entonces, esto está fresquito y aquí eh, eh, Maynor y, 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 y Oscar fueron fundamentales para, para convencernos que el caso B aparece. Que el caso B aparece, o sea, ya, entonces tenemos, eh, esto era más o menos lo mismo que antes, o sea, si antes aparecía que era, no eran iguales, ya, o sea, era mayor que K o menor que K, pero ahora esto solamente sucede a partir de S siendo 2. ¿Qué quiere decir aquí? O sea, quiere decir que las, eh, pseudo, eh, lorenciano con lorenciano aquí son todas, no hay, eh, esencialmente ejemplos no van a ver ejemplos con el configurado normal eh, diferente de 0, ya, o sea, entonces comienza con 2, o sea, en la geometría neutral y va hasta M, que es la codimensión. Bueno, las ecuaciones funcionan igual y aquí el caso en que complica las cosas es porque P puede ser igual a K y bueno, para que aparezcan ejemplos, el S tiene que ser 3 como mínimo, o sea, el índice, ya, y aquí podemos tener, por ejemplo, K igual a C, 0, o sea, podemos tener cosas, además de ser mínimas, podemos tener cosas que, donde H no sea 0, por ejemplo, de hecho. Ok, o sea, traps. Bueno, entonces, aquí están, ese es el resultado y este resultado, bueno, como dicen aquí, como lo he dicho ahí, aparecen algunos ejemplos que, 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 que los voy a presentar ahora, o sea, algunas observaciones sobre superficies no flat, ya, entonces, esta, esta condición es no vacía aquí y bueno, aparecen más, más otros casos interesantes. Bueno, lo voy a pasar aquí, eh, yo voy a saltarme algunas, voy a pedir disculpa aquí, voy a saltarme algunas cosas, como veo, ya deben saberlas cuando uno estudia emersión cisométrica, hace algunas identificaciones, define alguna nomenclatura para entender y bueno, me las voy a saltar estas de aquí, ok, para no agobiarlos con esto, ya, funcionan bien y estas otras también, o sea, la fórmula de Gauss y bueno, las relaciones que hay, la de Van Garten, lo que significa la nomenclatura, qué significa fibra normal flat, es que R p sea cero y para mí el H siendo cero será extremal, bien, ok, qué significa ser landisotrópico, bueno, aquí landisotrópico significa que para cada vector unitario en este sentido, ya, aquí en el espacio tangente, en cada punto, la segunda forma fundamental calculada en esos vectores unitarios, sea esta función y esta función sea diferencial, bueno, ese concepto lo definió en 1965 o new, bien, y es prácticamente se puede usar, igual, solo que se coloca esta condición para que, para utilizarla en estos ambientes, lo que se usó, ok, muy bien, entonces, esto es, bueno, y aquí tenéis lo que yo decía, o sea, si usas una inmersión isométrica, es totalmente geodéfica, si la segunda forma fundamental es nula, umbilica, si es, es, aquí el vector de curvatura media ya aparece, es pseudo umbilical, ya, pseudo umbilical no tiene nada que ver con esto, esencialmente, bueno, van aquí generalizaciones, paralela significa que este, la derivada covariante de la segunda forma fundamental es cero, y las semiparalelas, o sea, la derivada, el tensor de curvatura aquí, dado por la conexión de Van der Wey de Bertolotti, derivando covariantemente la segunda forma fundamental aquí, sea cero. Bueno, y, ¿cuál es la condición de pseudo paralelismo? o sea, lo mismo que tenías para las semiparalelas, o sea, cuando Pc equivale cero, o sea, este tensor que aparece aquí, entonces, ahora, este objeto que aparece aquí es el operador de los espacios de curvatura constante, bien, entonces, ¿qué yo estoy relacionando aquí? Este tensor con este otro tensor son linealmente dependientes en la álgebra de tensores, bien, entonces, claro que esto implica esto, o sea, semiparalela implica y paralelas también implica aquí, para abajo, bien, y totalmente geodésica implica para abajo, ya, en el caso de las localmente simétricas, aquí, en vez de alfa, tienes que colocarle el tensor de curvatura y aquí, para las semisimétricas, tienes que colocarle el tensor de curvatura R y aquí, el tensor de curvatura de intrínseco R aquí también y aquí sería el R intrínseco y aquí R intrínseco para hacer las mismas ecuaciones y análogas, ¿ok? Bueno, dicho eso, esto era lo que nos interesa, la condición y ok, y como funciona como una derivada covariante, entonces el tensor de curvatura normal aparece naturalmente para inmersiones, ya, y aquí está cómo se define aquel operador cuando es este operador, bien, muy bien, entonces los ambientes ya los conocéis, que me lo voy a saltar esto también, ok, o sea, el ambiente pseudo euclidiano, pseudo hiperbólico, bien, y la idea es que nosotros iremos a trabajar con, a principio, con lorencianas, aquí incluyendo también lorencianas, bueno, las ecuaciones también me las voy a saltar, como quedan las ecuaciones de Gauss, en el caso de una base, ya, la de Codazzi y la de Ritchie, que son esenciales aquí para calcular, voy a usar esa notación aquí, también importante para cuando sea una base, ese sépsilum van a aparecer, bueno, los, la curvatura se escribe de esa forma, la curvatura de Gauss así, ok, tenéis la, la ecuación de Ritchie también, escrita de, la puedes calcular, bien, bueno, la condición de pseudoparalelismo, que era que, aquella, que decía que dos tensores son linealmente dependientes, por una función, y si, queda de esta forma en una base, bien, entonces queda claro aquí cuando Pi es igual a K, que esto se anula, entonces, el fibrado es, R, pero Pi es cero, entonces no hay interés allí, entonces tienes que salirte de allí para estudiar cosas interesantes, bueno, entonces, de hecho, la ecuación esta de aquí, en el caso de, bueno, se puede probar esto, esto es la prueba, la voy a saltar, como consecuencia de esto, tienes que el ácido, si R, es cero, como decía, o sea, vean, si el fibrado normal aquí, es flat, o sea, plano, llano, cero, entonces F es, es pseudo paralela con esta condición, pero además, si F es totalmente umbilica, F es, pseudo paralela, con cualquier función, y aquí hay un detalle interesante, que va a aparecer, y esto es lo que hace generar el caso B, el hecho de que la recíproca de esto, no vale, de esta condición, o sea, si Pi sí es igual a K, la superficie es, pseudo paralela, no va a implicar que R, pero P sea cero, ok, en ambientes pseudo-rimanianos, ok, bueno, eso es importante, que, eso es lo que vamos a generar, o sea, y aquí encontramos un ejemplo, no voy a hacer las cuentas, en el artículo están las cuentas, bueno, entonces se consideran los, los espacios normales, los complementarios, usando todas las reglas, allí, de condiciones de pseudo-rimanianas, ya, este ejemplo, se torna una inmersión, la andisotrópica, como decía, inclusive, con H diferente de cero, pero, su tamaño, ceroisotrópica, o sea, aparecen las famosas ceroisotrópicas, ya, y que de hecho, este ejemplo es semi-paralelo, ya, y el ambiente K, la curvatura aquí es cero, y R pérdida es diferente de cero, pueden hacer cuentas, bien, bueno, en general, como había dicho, toda superficie es pseudo-paralela, cuando la codimension es uno, y eso sale de la ecuación de Ritchie, me voy a pasar esto, bueno, también hay una cosa interesante, que el tensor de curva, o sea, el tensor de curvatura normal, aplicado en el H, va a ser cero, bien, es una condición interesante, también, algunos estudian, cuando estudias superficies pseudo-paralelas, verifican esa propiedad, bueno, hay otra también, que es la siguiente, si quieres construir nuevos ejemplos de superficies pseudo-paralelas, si tienes una inmersión isométrica, entonces, y una subvariedad totalmente umbilica, bien, entre espacios, formas pseudo-rimanianos, entonces, si la, la F es pseudo-paralela, entonces, la compuesta, va a ser pseudo-paralela, entonces, de esta forma, generas, otras, otros ejemplos, bien, ok, entonces, paso ahora, esencialmente, esencialmente para un lema interesante, que es lo siguiente, este lema, tiene que ver con, con la condición de pseudo, de ser landisotropía, aquí hay un poco de cabrerizo, y bueno, un poco, como decía aquí, un poco de cabrerizo, O'Neill, condiciones análogas a las que O'Neill había hecho, cabrerizo las hizo, y bueno, y también, mi otro estudiante aquí, Marco Stassi, también, usó, para, para el caso de SNBCCR, y HNBCCR, y bueno, se, se, se tienen estas caracterizaciones, el caso de, fue bastante complicado, pero ese se pudo incluir aquí, ok, en el caso de caracterizaciones, de, como se puede ver la condición de landisotrópica, es una condición que no depende de la base, pero aquí, puedes escoger una, una pseudo, una base, pseudo ortonormal, puedes obtener, estas condiciones, inclusive, estas condiciones interesantes aquí, como la C, y la L, ok, bueno, lo voy a pasar, esto es un poco de álgebra, nada más, hay una técnica para probarlo, que es más o menos, de esta forma, no, no los voy a bobear, con, con demostraciones, de este tipo, voy a saltar, coseno hiperbólico, coseno hiperbólico, y, y bueno, lo que sucede es que, en algún momento, uno va a dejar, alfa de XX, de esta forma, ya, y van a aparecer, antes aparecían las elipses de curvatura, cuando eran landisotrópicas, y ahora van a aparecer, bueno, van a aparecer, van a aparecer ciertas, hipérbolas, de curvatura, ya, en vez de ser elipses de curvatura, entonces, ese concepto, bueno, la demostración acaba aquí, va a aparecer, aquí hay un, o sea, antes de pasar para eso, hay un caso interesante, si la, si uno toma la base, ve aquí, esta base del lema 8, pase a una, una, digamos, transformación, ya, de, transformación de, aquí en el seudor, en los ambientes, ya, uno va a obtener, que este subespacio, que está aquí, generado por alfa 1, 1, y alfa 2, 2, que sería la suma, esencialmente, por alfa 1, 2, este de aquí, es invariante aquí dentro, dentro del primer espacio normal, ya, y eso me genera lo siguiente, bueno, aquí tiene las hipérbolas, no quiero pasar para esto, tiene lo siguiente, si F es una inmersión isométrica, la curvatura de Gauss-Sk, si F es la andisotrópica, con fibra normal, si solamente si es umbilica, o aquel espacio, es de tipo luz, unidimensional, ya, ortogonal al vector de curvatura media, y ahí está aquella condición, entonces, que es detectada, por la, por el caso de pseudoparalelismo, ¿ok? Bien, eso me permite, hacer una, una proposición, y encontrar una condición geométrica, para las landisotrópicas, y por consecuente, para las, pseudoparalelas, porque la condición de pseudoparalelismo, con fibra normal, con, con, es, 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 equivalente, esto de aquí, bueno, entonces, aparecen estas elipses de curvatura, que esencialmente, son los análogos, o sea, estas hipérbolas, que son análogos, a los, a las elipses de curvatura, que tenías en el caso, Riemanniano, y ahora en el caso, CO2 Riemanniano, ellas aparecen, ok, entonces, aquí aparecen las dos condiciones, que me dan origen al, al, inclusive el teoreo, ¿ya? Lo voy a, como esto es técnico, lo voy a pasar para, no sé si, si, quieren verlo aquí, un poco con más detalle, tiene la hipérbola, ¿no? Es una hipérbola no degenerada, centrada en el vector de curvatura, media H, ¿ya? Tiene un subespacio, dos dimensional afín, dentro de esto de aquí, y ese subespacio, si le retiras el H, va a ser de tipo Lorenziano, o va a ser de tipo Luz, ¿bien? Y en este caso, aquí sería una hipérbola equilátera, entonces, ya la elipse de curvatura, ser en círculos, aparecen, y aquí aparece esa condición, de las hipérbolas, ser en equiláteras. ¿Qué es estas condiciones que están aquí? Y solamente acontecen cuando S sea, o sea, el índice, sea exactamente esta forma. Aquí el R es el, lo que le llamamos el radio, o sea, digamos eso. bien, entonces en el caso, por ejemplo, en que la codimensión sea dos, lo que resulta ser, es que esta F, va a ser extremal, o sea, va a ser mínimo. Bueno, y en los otros casos, cuando M sea aquí, la dimensión del ambiente sea seis, que es el ejemplo que presenté en el comienzo, el S tiene que ser tres, y lambda tiene que ser cero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es una condición interesante, que ya, de hecho, surgió, en el estudio de esto. Bueno, la demostración de esto también, voy a pedir disculpas, para no, la voy a saltar. Bueno, entonces, esencialmente, aquí quedaría, no sé cuánto tiempo me queda. Sí, como unos, como unos cinco minutos. Ya, bien, no, no voy a hacer ninguna demostración, la idea es que yo quería que se centrasen en este teorema, que es lo importante. La demostración es más o menos análoga a lo que hemos hecho. Digamos, se calculan aquí las, se va calculando bastante cosa, como ven, no tenía preparada. Las técnicas aquí. Bueno, como corolario de ese, de ese teorema, se puede sacar la clasificación de las semis, semiparalelas. Bien, eso es una cosa importante. Si se puede recuperar aquí, entonces, si F está en M2, que, entonces, F es semiparalela, si solamente, si existe un conjunto abierto, ya, y tal forma que las componentes conexas son, ok, superficie es totalmente umbilica, o la curvatura es cero, y el, el tensor de curvatura, calculado en el primero normal, es cero, anula, pero, eh, sucede ser que el, el fibrado normal no es cero, ya en este caso. ¿Se acuerdan? Porque aquí, se recuerdan, K igual a Pc, Pc es cero en el caso semiparalelo, ok, entonces, en el caso semiparalelo, aquí, yo estoy diciendo que si es K, entonces, yo voy, me va a aparecer, un Rp diferente de cero, y estos, ejemplos son, eh, landisotrópicos y pseudo umbilicales, aquí que aparece esa otra condición. Bien, entonces, eh, y para la otra, en el caso en que la curva, en que, eh, la superficie, es landisotrópica, o sea, aquí, aquí aparecerían, vea, si C vale cero, aquí aparece la ceroisotrópica, pero si C no es cero, eh, aparece el ejemplo. Bueno, entonces, aquí tenemos, eh, el caso de superficie landisotrópicas, que era lo que se, se obtenía, este caso C, es lo que se obtenía, en el, eh, análogo al caso, eh, de, de formas, eh, de ambientes, eh, pseudo, de ambientes rimanianos, bien, que Edepress ya lo había, lo había obtenido, bien, esa fiolina también, pero faltaba este caso. Ok. Bueno, eso es lo interesante aquí, ahí, eh, en el caso de dimensión 2, tenéis, eh, ya lo había dicho, que era extremal, ese vale 2, y, bueno, eh, yo voy a pasar un poquito esta parte, voy a mostrar solo los ejemplos, entonces el ejemplo de Kimura, que es esta, este ejemplo que está aquí, es la de Veronese, en la cual es pseudo paralela, con C igual a 0, pero la F ya es paralela, entonces no es esencialmente una pseudo paralela, sino que es paralela, es menos cosa, pero, este es el ejemplo de Veronese, eh, en 2, y, bueno, aquí se puede ver, voy a saltarme todo esto, que son las cuentas, eh, se puede usar ese resultado de SIG, de Hasejawa, digamos, para el caso de, 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 que voy a colocar aquí. Entonces tienes que, eh, una inmersión es isométrica, con fibra normal flag, entonces F es pseudo paralela, si solamente sí es extremal, y, eh, va a tener esa condición, todas las, lo anterior es para definir este, este concepto aquí de, la andisotrópica con spin negativo, bien, es una condición técnica solamente, bueno, y, y por lo tanto, te queda que es la de Veronese, con C, cual, diferente de 0, bien, ok, eh, eh, bueno, algo en dimensión, en codimensión 3, ¿qué hay en codimensión 3? Eh, de hecho, en mi tesis de doctorado hice, eh, la clasificación, de las pseudo paralelas, eh, en codimensión 3, superficies pseudo paralelas, en codimensión 3, con phi constante, y eso fue hecho, y aquí este fue el único ejemplo que aparece, este es el único ejemplo que es súper mínimo todavía, ya, interesante, por el hecho, eh, de ser el único, y vea, aquí C sobre 2, es la, la, el valor de la, de la función PC, lambda también es constante, y la función de pseudo paralelismo también, bueno, entonces ese ejemplo, ¿cómo queda en el caso, eh, que, que está aquí, queda un poco diferente, ¿lo ven? Está ahora con índice 2, entonces, es el mismo, esencialmente el mismo ejemplo, que aparecería antes, ¿no? Lo ven aquí, con cosenos y senos, solo que ahora va a aparecer con, cosenos y senos hiperbólicos, es semejante, es, es el análogo, ¿ya? Y, y bueno, ¿qué va a suceder? L va a ser flat, o sea, acá la curvatura va a ser cero, es un tipo de un toro, como podríamos decir, ¿ya? Que es mínimo, es lorenciano, ¿ya? Y se puede probar que es, eh, ese toro es, es, de cierta manera, es pseudo paralelo, y bueno, y tiene esas condiciones aquí, y no es semi paralelo, ¿ya? Se pueden hacer, las cuentas están en el artículo, y aquí están las cuentas todas, de esto, y ya está. Hay más cosas, pero reducí para eso, la bibliografía, la tenéis aquí, bueno, este es el trabajo con, que, que generó dos, dos artículos, esencialmente, uno para superficie, otro para hiper superficies, ¿ya? Y, está aquí, bueno, aquí, como decía, lumiste es importante, miura, y, esa fiolina para estos, para estas cosas, aquí, la cejagua, ok. Gracias. Chicos, espero que, no les noté nada, de cuenta, pero en el artículo, les juro, están todas las cuentas, están todas. Pues, muchísimas gracias, por, por esta muy interesante, plática, no sé si en la audiencia, hay alguna pregunta, a ver, pregunta, ¿no? Yo tengo una, una curiosidad, al principio, o más o menos a la mitad, comentaste que, el concepto, si bien, se está aplicando aquí, en Space Forms, también podría, podría darse, en otros espacios, también, ¿no? sí, en otros espacios, bueno, cuando, es porque lo siguiente, aquí, a ver, aquí, esta condición, se puede definir, esta condición, de pseudo paralelismo, se puede definir, en ambientes complejos, de hecho, lo hicimos, por ejemplo, en ambientes, por ejemplo, super, y, para el caso, lagrangiano, por ejemplo, o sea, hiper superficie, en lagrangianas, en el espacio proyectivo, complejo, bien, hiperbólico, complejo, ¿ok? Entonces, cuando, la dimensión de n, es mayor o igual que 3, no existe, porque, por ejemplo, no tienes, no tienes, como se dice, totalmente geodésicas, no tienes, totalmente, semiparalelas, y también no hay, pseudo paralelas, o sea, todas las, las que existen, a ver si lo estoy diciendo, bien, aquí, eso, se ha, en el caso, se ha estudiado, como le decía, en el caso de espacio proyectivo complejo, se ha estudiado, pero también se ha estudiado, en otros ambientes, por ejemplo, ambientes de estos, de cosas de variedad de contacto, porque hay un teorema que uso, que yo hago en el, en el, en el, en la tesis, digamos, o, por ejemplo, trabajo con la condición de pseudo paralelismo, más la condición de ser mínima, ok, si unes estas dos cosas, y cualquier codimensión, ya, usas el laplaciano, por ejemplo, y, bueno, le colocas que, que va a resultar de que la función phi tiene que cumplir una condición para existir ejemplos, entonces, lo que ellos hacen es así, prueban, calculan el laplaciano, encuentran la condición, en el respectivo ambiente, cuál es, y por lo tanto dicen, bueno, si esta condición no se cumple, entonces, lo que da es totalmente geodéxica, entonces, ya descartas un montón de inmersiones isométricas, entonces, donde las cosas son interesantes, es en este lugar, entonces, como lo conectas con mínima, se conecta un poco con, pero, pero en general, en general, es eso, o sea, aquí yo tendría que mostrar, bueno, o si vas, por ejemplo, al, de esta referencia, que, bueno, aquí no va para el final, ¿no? Tengo que ir una por una, aquí, por ejemplo, si vas para esa referencia, que era la que, eh, en esta de aquí, por ejemplo, le ves, recientemente, ellos, han, han encontrado, por ejemplo, en las biolomorfas, por ejemplo, vi, ¿cómo se dice? vi conservativas, también, entra, porque, en general, usas el aplasiano, y le colocas una condición, es que yo, yo me salto esa condición, yo no le coloco que sea para, que sea el vector de curvatura media, bueno, hay una condición transversal, ya, que se, se puede calcular, porque en general, le colocas que, que sea paralelo, el vector de curvatura, y bueno, obtienes resultados, ¿no? Ya, ok, pero no, esa parte no está aquí, no tiene nada que ver, o sea, la técnica aquí, es otra técnica, que es, más en el sentido de, de usar, eh, lo que ya se conocía, y ver si esas condiciones, se, se verifican o no, ¿ya? Lo interesante en este trabajo, que es esto de, de que aparecen esta, o sea, el análogo de las elipses de curvatura, ser en círculos, eh, aquí aparecen las hipérbolas, eh, equiláteras, ¿bien? Y también, como no le colocas el hecho de que sea, eh, de tipo, eh, que la, que la, la inmersión sea, eh, de tipo espacio, entonces, bueno, te entran las, las, las luminosas ahí, las de tipo luz, y cosas más complicadas, ¿no? Entonces, toda, todo, en todo momento tienes que estar pensando si, si hay o no hay ejemplos, y a veces la literatura no lo tiene, entonces tienes que hacerlo, ¿ya? Entonces, digamos así, esto es lo que, eh, se ha estado haciendo de, de cuando yo comencé en 99, por ahí, que me formé, hasta ahora, digamos, algunos han estudiado, entonces, en ambientes complejos, en ambientes, eh, de, de variedad de contacto, eh, o ahora, por ejemplo, estamos, eh, tentando hacer, como, como he visto, la, la de Luis Alías, eh, en, en ambientes, eh, como se dice, en ambientes, eh, con producto warper, ¿ya? Entonces, con producto warper, ya tenemos el aplasiano calculado, entonces, eh, y, estamos viendo para, cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, esto lo estamos haciendo con otra chica de, postdoctorado, ¿ya? Que se llama Ross, Ross y Lenny, entonces, eh, ya hay algunos resultados que generalizan todos los anteriores, o sea, porque, eh, el ambiente, bueno, si es un, un producto warper, las, las esferas, el hiperbólico, lo pueden mirarlo, como un producto warper, ¿no? Y, bueno, entonces, eh, por ejemplo, la fórmula de Simon, eh, vale, ¿no? Funciona bien para todos esos ambientes, incluso para los ambientes que son productos, como los que mostró allí, eh, eh, Alías. Muy bien, y ahí le colocas esta condición de pseudo paralelismo, ¿no? Que ahora, con esta idea de que aparecen estas hipérbolas, se torna bien interesante. Entonces, en general, lo que se ha conseguido es clasificar las cosas que son hipersuperficies. Es que son las más, más fáciles de hacer. Esas están clasificadas. Pero, en este ambiente, eh, así en general, no, no están, ¿no? Porque ni en el lorenciano están. Entonces, cuando fui a, a, a Murcia, por ejemplo, con Luis Alía, eh, que me estuvo supervisionando el doctorado, yo trabajo, hice una presentación sobre, eh, eh, hipersuperficies, eh, pseudo paralelas lorencianas. Y allí lo que encontramos fue una, una ecuación que se debe cumplir. Y bueno, y hay ejemplos que son, eh, subvariedades, eh, eh, que se llaman, eh, hipersuperficies allí, que se llaman, eh, umbilicales generalizadas, ¿yo? De grado 2. Entonces, hay estos ejemplos que, que, que son pseudo, pseudo paralelos, pero no están clasificados. Tengo los ejemplos, una idea de cómo sería la demostración, pero no, no está clasificado, también está abierto. Mismo en el lorenciano. Bueno, eso es todo. pues muy bien, muchísimas gracias, Guillermo, por esa interesante charla. Eh, vamos a, a tomar un pequeño break, de dos, tres minutos, para, para continuar con, con Jonathan. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.